Amigo, amiga, estas líneas son para ti, son para ese adolescente, ese joven o ese adulto que vive en tu interior. Fueron escritas pensando en esos valores que todos llevamos dentro, pero que a veces olvidamos. Son tan fáciles de mencionar, pero difíciles de poner en práctica. ¿Sabes por qué? Porque a veces no queremos. Hace falta ese deseo firme y tenaz para cambiar, para ser ese hombre o mujer diferente, para redescubrirlos y fundirse en ellos. Ojalá y que esta carta represente un motivo y un aliciente para entenderlos. Alegría. Siéntela verdaderamente. Estar alegre no significa sonreír, carcajearse, estar eufórico. No. Esos son estados de ánimo que llegan y se van. La verdadera alegría es permanente. Es ese optimismo para ver las cosas con más entusiasmo. Estar alegre es mostrar ese amor, amor hacia ti mismo. Si te amas, podrás amar a los demás. Serás capaz de valorarte y valorar a quienes te rodean. Podrás infundir esa fe en algo o en alguien. Fe en tus acciones, sobre todo cuando éstas busquen un bienestar social. Fe en ti mismo para no quedarte en el suelo cuando la adversidad te derribe. Pero jamás olvides, amigo mío, la gratitud. Decir siempre gracias no te hará más grande ni más pequeño. Es una palabra fácil y sencilla de expresar. Gracias. Gracias. Pero, ¿por qué? ¿O a quién? Bueno, al Creador por darte la vida. Al amigo que llegó para alentarte. Al maestro que te brindó una enseñanza. Al padre que te brindó consejos. En fin, busca siempre motivos para decir gracias. Respeta siempre tu dignidad. Dignidad de hombre o de mujer. Que no se corrompa tu mente para no caer en la perversidad. Recuerda que la dignidad se conquista día con día. Cuando ganes esa batalla en tu interior. Pero jamás pierdas tu autoestima. Sé digno de ti mismo. No caigas en vicios o excentricidades. Recuerda que los excesos siempre causan daños físicos, materiales o espirituales. Muestra tu belleza interior. Sé agradable a los demás. Debes saber callar y hablar cuando sea necesario. Recuerda que tenemos una libertad para todo. Pero nunca olvides la prudencia. Ella te dictará cuándo y en qué momento realizarás alguna acción. Que tu juicio sano te ayude a entender el instante adecuado. Recuerda que tu familia no solo es aquella que lleva tu sangre. Tu familia son tus amigos. Tus vecinos. Tus compañeros. Aquellos que tienen, siempre contigo, una convivencia grata y amena. Jamás te apartes de la verdad. Ella te llevará a una fraternidad con todos. Pero busca siempre la verdad suprema. No tu propia verdad. Porque puedes estar equivocado. Recuerda que la lealtad a tu propia persona será determinante para que seas leal contigo mismo. No te traiciones. Muestra toda tu voluntad para lograrlo. Si de verdad buscas la calidad, la encontrarás de acuerdo a la sensatez con que siempre te conduzcas. Pero no olvides que la comunicación constante con el otro yo que vive en ti, será vital para que aprendas a comunicarte sanamente con los demás. Actúa con responsabilidad en todos tus actos. Si de verdad anhelas la paz, búscala primero en tu interior. Así lograrás el respeto de todos y aprenderás a respetar a tu persona. La seguridad de tus acciones será decisiva para lograrlo. Haz de tu vida ese arte. El éxito dependerá de acuerdo a la vitalidad e inteligencia que tengas para saber cuándo, cómo y dónde deberás mostrar tu eficiencia. Tienes un gran talento, pero aprende a utilizarlo. Practica exámenes de conciencia y toma siempre la mejor decisión. La veracidad de tus palabras y de tus hechos construirá la patria que anhelamos. Una patria donde predomine la honradez, el humanismo y la justicia para darle a cada quien la recompensa que se merece. En eso deberás tener mucho cuidado. Sé justo contigo mismo. La naturaleza donde vivimos ha sido pródiga. Sí, es esa que nos rodea, aunque la destruimos día con día. Jamás olvides la naturaleza de tu ser. La ciencia es nuestra mejor aliada. Valgámonos de ella para construir, no para destruir. La ley que rige nuestras vidas es muy severa. Vivamos entonces de acuerdo con ella. Asignemos un justo valor a todo lo que hagamos, sin olvidar esa reflexión y balance de lo logrado. Saber dónde estuvieron nuestros logros, aciertos o errores permitirá que nuestro aprendizaje esté bien encaminado. Pero no entendamos al aprendizaje como la acumulación de conocimientos. Aprendamos a aprender. Es decir, cambiar de una conducta negativa a una positiva. Aprendamos de nuestros errores y de nuestras propias experiencias, sin olvidar las experiencias de los demás. Utilicemos la autocrítica como un propósito. Que no sea una autocrítica para valorar y mostrar indiferencia. Que sea ésta una forma de modificar nuestra conducta y lograr el bienestar propio y el bienestar común. Aprendamos a tener autodominio. Saber el preciso instante en que debemos enojarnos y por qué, por qué lo hacemos. No nos dejemos llevar por nuestro primer impulso. Maneja el timón de tu vida con decisión y coraje, con fuerza y firmeza, pero con la felicidad que nos brinda la autonomía. Pero no te confundas, amigo mío. No te confundas, amiga mía. Ser autónomo significa no depender de los demás para las decisiones que te enaltezcan. Aprende a tomar buenas decisiones. El conocimiento que tengas de las cosas con base en la investigación, te permitirá conocer el terreno donde pises. Que tu vida no sea la veleta ni la hoja seca que lleve el viento. No confundas la autonomía con la independencia. Sé libre para decidir e independiente para actuar. No olvides que un hombre o una mujer sin moral es como un amanecer sin sol, como un día sin nubes, como un mar sin olas, como un campo sin flores. Lamentablemente, este valor poco a poco se nos escapa de las manos. Que tu comportamiento vaya de acuerdo con tu manera de ser y de pensar. No te denigres. No te faltes al respeto. Ámate. Valórate. Así, no sentirás vergüenza de ti mismo. La fortaleza ante los embates de la vida te permitirá ser sólido. Si caes, levántate. No te derrotes antes de luchar. No te sientas vencido al primer fracaso. Que la esperanza jamás sea parte de ti. Mírala como la meta a llegar. Como la fiel compañera. Y hablando de fidelidad, no te traiciones a ti mismo para que no traiciones a los demás. Guarda la equidad en tu forma de ser, de pensar y de actuar.